Le gusta si me pongo freca Quiere que me lo come, ese es el punto Le encanta que lo prenda Pa' yo espero que me llame Pa' ver si se da la vuelta Mira que ando simpante con tu camisa Mi piel se eriza bajo tu frisa Ahí te veo una foto, soltú me avisa Así que dale Ven, baja que te quiero ver Así que dale No sabe la gana que tengo de comer Así que dale Mira que ando simpante con tu camisa Mi piel se eriza bajo tu frisa Ahí te veo una foto, soltú me avisa Dice que soy culpable por su exceso de asfixie Le mando buenos días por DM sin vestirme Quiere que se lo haga cuando tengo que irme Le doy todo lo que quiera, no tiene que decirme Yo no tengo na' que ver con eso Me entra más prohibido, da más que eso Quiere que lo esprima y le haga todo eso Porque es un adicto al sexo Yo no tengo na' que ver con eso Me entra más seguido, da más que eso Dale, perrosa, hueso Ven y comeme hasta el hueso Así que dale Ven, baja que te quiero ver Así que dale No sabe la gana que tengo de comerte Así que dale Mira que ando simpante con tu camisa Mi piel se eriza bajo tu frisa Ahí te veo una foto, soltú me avisa Ey, no ronques que esto está pa' hoy Yo sé que eres un fuckboy Tengo caras grandes pero me encanta jugar con toy Mala pa'l que nunca estoy, buena pa'l que se lo doy Así son las cosas, no sé si me entiendas lo que voy Tengo deseo de ti Y te presta pa' que nunca te olvides de mí Sé que esto es por la noche y te quiero sentir Pero el día si te he visto no me acuerdo de ti Yo no tengo na' que ver con eso Mientras más prohibido, da más que eso Quiere que lo esprima y le haga todo eso Porque es un adicto al sexo Yo no tengo na' que ver con eso Mientras más seguido, da más que eso Dale, perrosa, hueso Vení conmelo, tal hueso Le gusta si me suena frega Quiere que me lo come, ese es el punto Le encanta que lo prenda Pa' yo espero que me llame Pa' ver si se da la vuelta Mira que ando sin panty con tu camisa Mi piel se eriza bajo tu frisa Ahí te veo una foto, soltú me avisa Así que dale Ven, baja que te quiero ver Así que dale No sabe la gana que tengo de comer Así que dale Mira que ando sin panty con tu camisa Mi piel se eriza bajo tu frisa Ahí te veo una foto, soltú me avisa Valentina Dímelo veo desde la república